Dicen que Gloria Amparo es la mejor Dicen que sin igual para gozar y que se la iban a llevar Dicen que Gloria Amparo es la mejor Dicen que sin igual para gozar Dicen que Gloria Amparo es la mejor Dicen que sin igual para gozar y que se la iban a llevar Que se la iban a llevar Hay no llores Luis porque se te va Hay no llores Luis que tu ya serán Que se la iban a llevar Bajo Cotá, que se la iban a llevar Bajo Cidá, que se la iban a llevar Bajo Cotá, que se la iban a llevar Bajo Cidá ¡Uh! ¡Chaz Ponchir y Mía! ¡Atácalo, Rosasilio! ¡Atácalo! Y que se la iban a llevar Bajo Cidá Y que se la iban a llevar Bajo Cidá En esa casa no había sabor Por eso se llevaron una negra de Chocó Para que le pusiera a la cocina sabor Salsa y condimento con inspiración La negra se meneaba como un batidor Por eso el patrón de ella se enamoró Se bajó de la casa con su negra del Chocó Y la señora del marido Viendo un chispero quedó Bajo Cidá Y que se la iban a llevar Bajo Cidá Y que se la iban a llevar Bajo Cidá Y que se la iban a llevar Bajo Cidá Se llevaron una negra sabrosa de Chocó Para que pusiera en esa casa mucho vacilón Faltaba condimento, cocina y sabor Por eso el patrón de la negra se enamoró Y la abuela de la casa Viendo un chispero quedó Cuando la negra se bajó con el patrón Se lo llevó U-A Se lo llevó U-A Se lo cogió U-A Se lo cogió Se lo cogió Se lo llevó Se lo bajó Lo enamoró La negra en paro era la mejor Por eso el patrón Ella se enamoró Y que se la iban a llevar Pa' Bogotá Y que se la iban a llevar Pa' cocinar Y que se la iban a llevar Pa' Bogotá Y que se la iban a llevar Pa' cocinar Y que se la iban a llevar Pa' Bogotá Y que se la iban a llevar Pa' cocinar Ja, ja Alerjito Sano Y su trombo Y que se la iban a llevar Pa' Bogotá Y que se la iban a llevar Pa' cocinar Y que se la iban a llevar Pa' Bogotá 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 Pa' Bogotá